bienvenidos a la previa aquí para los alemitos el track aquí del sur de california específicamente en la ciudad de cypress california holanda algunos me preguntan es que los salamitos no está en la ciudad los salamitos o está en la ciudad de cypress california pero se me hace que la respuesta es está en las dos ciudades estoy en lo correcto o no si no exacto a la entrada aquí de los salamitos está la calle de enfrente está en los salamitos eso sería cartela avenue en esa parte de aquí pero pero el edificio está en cypress california así es que si la gente que busca por las dos ciudades ahí todos llegan a los salamitos ahí porque estamos en las dos ciudades en cypress california y en los salamitos y hablando de dónde estamos hablando cuéntanos dónde estás tú se mira en un lugar nuevo que no hemos visto en esta serie si tenemos tantos lugares bonitos aquí en el hipódromo de los salamitos que quería ver a moverme un poquito a diferentes lugares enseñar a la afición a algunos diferentes cuartos que tenemos aquí en el hipódromo de los salamitos este es nuestro cuarto más nuevo se llama burgers nombrado claro por el gran en el gran anunciador de carreras el burger y mire este lugar es un es un cuarto deportivo es un lado lugar de apuestas tenemos más 60 televisiones de definición alta aquí para disfrutar todas las carreras todos los deportes aquí en burgers y claro tenemos el bar un baron creo que es como de más de 20 pies a josé yo no necesito tanto yo necesito tanto para poner mis bebidas no voy a llenar el bar del teto verdad pero si necesito a un buen lugarcito donde tenemos buenas televisiones tenemos a también mesas de billar aquí atrás de mí las pueden ver a un muy bonito a mira mira ok está mi forma te gusta mi forma mira mira pero si es máquinas para jugar tenemos aquí una un jukebox para la música un muy bonito lugar aquí burgers invitamos aquí a la afición a que disfrute las carreras una una tarde una noche aquí en el lugar burgers y la entrada de burgers está entre la entre la entrada principal y la entrada de la clubhouse en mero medio de esas dos entradas está la entrada de burgers ahí para entrar al nivel principal ahí del estacionamiento del parqueador ahí de los salamitos así es que vicinos un buen lugar para disfrutar las carreras en vivo y las carreras de de toda la nación ahorita están corriendo del mar y todos algunos trajes ahí y la gente está disfrutando de esas carreras volando vamos si estamos acá en número 9 desde el mar este jueves así que puedes oír tal vez a afición empujando su caballo gritando por un caballo vamos así así yo yo tengo mucha práctica yo tengo mucha práctica en eso orlando mucha mucha práctica en eso y vamos con las entrevistas de esa semana las entrevistas están hot las entrevistas están muy calientes orlando así es que nos estás dando buenas entrevistas ahí están respondiendo con buenos resultados ahorita yo creo tienes una línea de de entrenadores entrevista a mí que a ver si gana orlando porque a mí que la semana anterior ganamos nadie me ha dicho que no nadie me ha dicho que no te puedo te puedo entrevistar vamos vamos órale están viendo que los resultados de las entrevistas de orlando son ganadores así es que todos te quieren todos quieren que les pida la entrevista orlando carrera número uno carrera número uno la 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 meiren aquí mil yardas y pudiste agarrarnos una entrevista ahí en la cuadra si ya visitamos al entrenador martín valenzuela júnior el nombre valenzuela grandísimo aquí en el sur de california él tiene un buena una buena cuadra de caballos y tiene un caballito que se llama bad kitty a una yeguita que va a correr del poste número 3 5 por 2 en la línea de la mañana contra un buen grupo de caballos a mil yardas y este caballito bad kitty mejorando cada carrera hace un paso para adelante un paso para adelante a la última quedó en segundo lugar pero pero dio un buen esfuerzo y el jinete que la monta edward rojas edward fernández rojas siempre montándola a ella él conoce muy bien este caballo el número 3 bad kitty vamos a platicar ahí con martín valenzuela en su cuadra estamos aquí en la cuadra de martín valenzuela y este sábado tienes un bonito caballo en la carrera número 1 bad kitty platícanos de esta yeguita empezó corriendo en la en la mirin del verano aquí en los salamitos pero sigue mejorando mejorando si su primer carrera tuvo una mala experiencia este le pegó a la garita saliendo y le cayó la tierra en la cara y corrió nosotros lo que le hicimos verde no tenía mucha experiencia la agarró de sorpresa y este bueno no dio la carrera que esperábamos pero la traímos para atrás y la pusimos en mil yardas en main allowance y salió tercera corrió muy bien corrió como esperábamos le tengo que dar crédito al jinete de guardo rojas que nunca le perdió fe y es un placer cuando tienes un jinete que te da mucha información para atrás en tu caballo y este el todo el tiempo me decía está aprendiendo está aprendiendo tiene para dar más salió segunda la última carrera nos agarraron en la meta y nosotros creemos que es porque ella todavía está aprendiendo lo que es correr a su máxima capacidad nos esperamos buenos resultados este sábado y también los dueños de ella es una persona muy especial para usted ¿verdad? Clay Saez es el dueño de la yegua él vive en Fallbrook es un amigo desde infancia mi papá le entrenó caballos a su papá y él ha tenido caballos desde que se le saque yo mi licencia de entrenar hemos estado juntos haciendo negocio como 30 años es una persona muy especial es como un hermano para mí buena suerte este sábado Martín y muchas gracias por su tiempo gracias bueno ahí está Martín Valenzuela Orlando y lo importante que dijo es que Edward Rojas le dijo creo que esta yegua puede correr mucho mejor después de no haber enseñado mucho en su primera carrera en la pista del día en junio 25 pero respondió muy bien a esta distancia de mil yardas ha mejorado ha arrancado mejor y parece que ahora está está corriendo mucho mejor y parece que es uno de los caballos que puede tomar la delantera en este grupo de caballos aquí para la carrera número uno si ha enseñado velocidad de las puertas en sus últimas dos carreras y José que valioso es tener un jinete que tú puedes a platicar y pueden ya tienen experiencia con el mismo caballo porque pueden hacer ajustes verdad y están en la misma página aquí Edward Rojas conoce muy bien al número tres Back Kitty ayuda mucho al entrenador Martín Valenzuela Junior parece que se nota que tienen un respeto mutuo mutual entre los dos si es algo clave ahí cuando el jinete que está comunicando lo que piensa de sus caballos con el entrenador vamos a ver la repetición ahí de Back Kitty en la carrera número este fue agosto 15 carrera número uno estaba en la puerta número 4 si en la carrera número 4 ahí estaba Back Kitty se pone en buena posición ahí está queriendo enseñar velocidad en este momento el número 3 se pone en la delantera pero Back Kitty estaba ahí presionando, presionando y al entrar en la cura Orlando Back Kitty toma la delantera pone su cabeza enfrente pero no pudo contener al número uno Lady Mo que ganó en la recta final y ese caballo Lady Mo venía de una carrera del mar contra caballos bien, bien, más difíciles y vimos como ella terminó ganando bastante fácil y algo más o menos parecido a lo que le va a pasar hoy al número 3 Back Kitty porque se enfrenta a otro caballo que viene también desde el mar el número 5 de Run Ranger que viene también de unos, de enfrentarse a caballos difíciles vamos a ver cómo le queda esta vez aquí vemos aquí a Lady Mo cómo termina, termina simplemente alcanzándola paso a paso hasta que llegó primero en la línea final sería, o sea, parecía que tal vez tal vez podemos ver una repetición este sábado porque de Run Ranger muy parecido a Lady Mo o a tal vez el número 3 Back Kitty esta vez sí tiene todo todo listo para ganar su primera carrera aquí en Los Alamitos es una carrera muy interesante me gusta mucho esta carrera estoy ansioso de ver sí, será, el Run Ranger viene desde el mar y de Santanita de esos de Hipódromo está bajando de clases será uno de los favoritos también ahí con el quinete Edgar Payas pero Martín Valenzuela le gusta que Back Kitty está mejorando con la monta de Edward Rojas en la carrera número 1 vamos a la carrera número 2 1.000 yardas esos son ya un allowance para ganadores que tienen muy buenos récords y será este un grupo de 6 caballos y hace unas semanas tuvimos una buena entrevista con el entrenador Jerry Wallace y también tenemos una entrevista esta semana con Jerry Wallace en la sección de inglés su caballo Polar es un delantero que le gusta enseñar mucha, mucha velocidad y parece que ahora puede regresar un poquito más fuerte no tuvo la suficiente energía para continuar y se cansó pero puede que ahora mejore un poquito más Orlando sí, eso es lo que está pensando Jerry Wallace que lo ha trabajado para específicamente ahora para terminar más fuerte en carreras de 1.000 yardas lo que vemos en los papeles aquí en agosto 27 hizo un trabajo más corto tal vez para afinarle un poquito más la velocidad temprana pero en las mañanas él ha estado trabajando buscando que él termine más fuerte a esta distancia el número 4 Prince Ricky si se acuerdan nuestra afición el entrenador Sergio Morfín nos platicó sobre Prince Ricky y él estaba diciendo que él esperaba que el caballo enseñara más velocidad bueno, no pudimos verlo porque el caballo terminó terminando siendo scratch de esa carrera vamos a ver que ha hecho Sergio Morfín desde con ese tiempo extra si lo ha podido darle un poquito más de velocidad al número 4 Prince Ricky Jerry Wallace pensaba que su caballo más difícil para ganarle iba a ser el número 1 Kenny Benny él piensa que su caballo el número 3 Polar tiene más velocidad que Prince Ricky el número 1 Kenny Benny muy consistente en estas carreras muy consistente aquí en esta distancia a mí también me gusta el 2 on throttle Milton Pineda Francisco Orduña Rojas este caballo terminó en segundo lugar contra Big Cheddar la última vez también se ha enfrentado a Silver Wynn que es alguien un caballo muy difícil aquí en Los Alamitos esta carrera es muy competitiva José yo me voy con el 2 con throttle te vas con throttle el throttle viene de un muy buen segundo lugar contra Big Cheddar ahí que Big Cheddar venía de correr un buen segundo contra Silver Wynn Silver Wynn es uno de los caballos favoritos a calificar a esa final de 50 mil dólares de la final de 100 mil yardas en noviembre Orlando uno de los caballos que ha corrido mejor yo te voy a enseñar la repetición del caballo número 6 a mí me gusta el caballo número 6 en esta carrera Orlando este va a ser el caballo Devmonger Devmonger viene de yo creo que un muy buen esfuerzo esto fue el pasado 15 de agosto Devmonger estaba en la puerta número 5 aquí y va a tropezar un poquito al arrancar y eso causa que choque con el número 4 ahí se está poniendo un poco nervioso tropieza un poquito choca con el caballo número 4 y ahorita es cuando vemos el caballo número 6 Captain Embaric que siempre ha sido un caballo con mucha mucha velocidad mira que fácil agarró la delantera su jinete nunca le estaba pidiendo arrancó agarró la delantera fácilmente ahora Devmonger que está con la puerta número 5 se mueve se pone en segundo lugar pero tuvo que gastar mucha energía para ponerse en segundo lugar y ya cuando quiso presionar a Captain Embaric ya no tuvo suficiente energía para alcanzarlo pero me gustó como siguió peleando continuó intentando y el jinete Barrington Harvey hizo un muy buen papel ahí montándolo bien para el segundo lugar si el Barrington Harvey con esfuerzo 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 no para tratar de alcanzar yo creo que sentía que tal vez si podemos un poquito más y tal vez el número 6 se cansa un poquito ahí lo alcanzó terminó perdido por un cuerpo pero si Devmonger un buen esfuerzo Barrington Harvey regresa encima de Devmonger en esta carrera número 2 se está enfrentando a un grupo bastante más difícil caballos que han corrido en allowance races pero este caballo Devmonger se ve como que él podría mejorar y tal vez hacer la sorpresa en esta carrera número 2 si será mi mi long shot de la noche creo que va a estar a 6 por 1 en el programa Devmonger a ver que precio podemos agarrar de Devmonger en esa carrera vamos a un corte comercial muy breve cuando regresemos estaremos mirando algunas de las carreras en la segunda parte del programa para este sábado bueno continuando con las carreras de distancia de mil yardas Orlando tenemos una muy buena allowance en la carrera número 4 algunos de los caballos que han estado en mejor forma esta temporada pero nadie ha estado en mejor forma que el caballo número 2 o Jerry Orlando este caballo no le gusta perder aquí en los salamitos para nada para nada José 8 carreras consecutivas ha ganado o Jerry aquí 7 no 7 carreras 7 carreras 7 ha ganado o Jerry aquí 7 8 mira el caballo solo gana 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 aquí en los salamitos le encanta aquí correr al número 2 o Jerry y eso son los caballos con más puntos en la tableta que tenemos para la carrera de 50 mil todas las que vamos a tener aquí a esta distancia de mil yardas o Jerry es uno de los caballos con más puntos y es uno de los mejores caballos a esta distancia y creo que pudiste ir a la cuadra y hablar con el señor Francisco Vallejo verdad si Francisco Vallejo el papá de la entrenadora Adriana Vallejo también el entrenador asistente de Adriana y aquí tuvimos chance de visitar a Francisco tuvimos chance de visitar a Jerry y Jerry cuando apenas llegué allí sacó la cara me dio una sonrisa él quería que lo pusiéramos en la cámara él conoce cómo tomar fotos conoce las cámaras en el círculo de ganadores es una estrella verdad cuando una estrella ve una cámara se pone así como tú verdad como tú apenas es una cámara ya estás listo ya estás listo para sonreír y disfrutar de la cámara Oh Jerry ya te conoce también siempre te ven en el círculo de ganadores con tu teléfono dijo ese yo lo conozco me ha tomado muchas fotos cuando gano así es que vamos a ver vamos a ver el video y con Oh Jerry y el señor Francisco Vallejo en la cuadra aquí tenemos el placer de estar con Francisco Vallejo el entrenador asistente de Adriana Vallejo y también el papá de Adriana venimos aquí a visitarlo a ver un poquito de Oh Jerry un caballazo que gana 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 aquí en los salamitos cómo se siente tener este caballo aquí en la cuadra cómo eres un caballo aquí un caballo la personalidad del caballo platíqueme un caballo muy calmado muy noble el caballo sí sí oyo mucho que cuando los caballos son muy buenos ellos saben descansar sí descansa mucho caballito descansa aquí descansa en el rancho sí sí hablando del rancho ustedes lo han manejado muy inteligentemente porque le dan descansitos sí el rancho está en freno esto lo llevan para freno y lo traen a descansar sí y él responde bien a eso y responde muy bien el caballo sí este sábado lo vamos a volver a ver correr es un placer siempre verlo correr ustedes alegres cada vez que la buena suerte este sábado y gracias por enseñarnos el caballo es un placer Andres gracias bueno ahí estaba Francisco Vallejo enseñándonos un poco de O'Jerry dijo que es un caballo muy calmado sabe cuando tiene que correr sabe cuando tiene que descansar le gusta ir al rancho y regresar parece que O'Jerry tiene una mejor vida que nosotros Orlando exacto cada vez después de una una victoria una buena victoria un descansito tranquilo yo esperaría que después de un buen show a veces un descansito pero no seguimos 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 O'Jerry tú hiciste lo correcto O'Jerry tranquilo si ahí estaba gracias a Francisco Vallejo por darle la oportunidad de visitar a O'Jerry sin duda será el gran favorito en las apuestas de Orlando a querérselos llevar de punta a punta a mí el caballo interesante es Rizzer Pete que ha llegado en segundo lugar atrás de O'Jerry en varias ocasiones pero es un buen cerrador el capillas lo ha montado en la pista allá en Santanita pero ahora lo va a montar aquí a mil yardas y creo que puede cerrar muy bien pero necesita que alguien le ponga presión a O'Jerry ¿crees que el caballo Capture the Sea que lleva cinco victorias consecutivas sea suficiente rápido para poderle poner un poquito de presión a O'Jerry? lo que piensas es que Capture the Sea tiene que pensar mi mejor chance es poner esa presión ¿verdad? tal vez se meten problemas al principio de la carrera O'Jerry yo me quedo con la ventaja y después a ver si me alcanzan a mí para mí esa parece que va a ser la estrategia para el número cinco Capture the Sea Capture the Sea estará uno de los más más fuertes contrincantes está subiendo de clase pero ha ganado cinco carreras consecutivas que no no es fácil de hacer Orlando así es que ganar dos carreras consecutivas no es fácil de hacer ganar cinco ganar siete como O'Jerry y lo ha hecho lo ha hecho de forma subiendo de clase y con diferentes cuadras y diferentes jinetes así es que ha sido un caballo muy muy impresionante ¿por qué no enseñamos la repetición de la carrera de O'Jerry para ver qué impresionante ganó porque aparte de O'Jerry si Rinsley y Pete estaban la misma carrera esta carrera fue julio dieciocho en la carrera número ocho esa noche O'Jerry vamos a ver este caballo arrancar muy rápido como siempre lo hace de la puerta esta es la puerta número seis esa noche arranca muy rápido se pone en buena posición este Rinsley y Pete está en último lugar ahorita el número tres pero empieza a cerrar muy fuerte Orlando y tuvo que tuvo que irse ancho en la curva porque el caballo número dos y el cinco estaban cerca del riel así es que él se movió al carril número tres o cuatro ahí en la curva pero cerró muy bien si hubiera tenido un camino libre sobre el riel tal vez tal vez pudo alcanzar a O'Jerry esa noche si pero la manera que estos caballos corren no podría ser más diferente verdad es un caballo que te va a alcanzar al final O'Jerry le gusta la ventaja desde el principio y mira cómo va a terminar aquí el número tres Rinsen Repeat buenísimo buenísima terminada ahí del caballo termina quedando en segundo lugar pero una vez más O'Jerry tan fácil que tomó la ventaja nadie en realidad lo estaba presionando en principio vamos a ver si Capture the Sea lo puede presionar lo interesante es que también de Rinsen Repeat Simba Warrior es otro caballo que también puede correr al final y un cerrador si un muy buen cerrador así que es una otra carrera muy interesante en un programa muy interesante que tenemos aquí este sábado por la noche si esa será la carrera número cuatro para cerrar el pick four de las carreras número uno dos tres tres y cuatro vamos a brincar a la segunda parte de la cartelera aquí vamos a empezar con la primera carrera de cuartos de milla será la carrera número seis Orlando ahí tenemos caballos de cuartos milla Maiden 300 yardas todos esos están buscando su primera victoria pero empezando de arriba para abajo luego vemos a Best Car Special Jaime Gómez caballo que fue el favorito de las apuestas en su más reciente carrera Orlando terminó en tercer lugar pero ahora se reúne con Oscar Peinado que lo montó en sus primeras dos carreras exacto y en esas primeras dos carreras fueron bastante problemáticas un poquito tuvo un poquito de problema quebrando pero terminó en las dos carreras terminó muy fuerte muy bien y ahora se reúne otra vez con Oscar Peinado un miente que ya ya ha sido uno de los mejores de esta temporada aquí en Los Aramitos el número uno Best Car Special una de las mejores chances que tiene Oscar Peinado de ganar aquí con el entrenador Jaime Gómez un gran equipazo que han formado este año pues ¡Gracias! ¿Qué es Oscar Peinado? Pero los atletas simplemente son hechos de acero ellos porque un corazón grandísimo, tanto coraje que tienen, tantas ganas de regresar a un deporte que ellos le encanta, le ama como dijo a Oscar Peinado en ese perfil. Mi tiempo favorito es trabajar con los caballos en la mañana y competir contra los muchachos en la noche, ¿verdad? Y aquí siempre es bonito ver a un guionete como Oscar que después de una lesión así como la que tuvo, que regrese, que tenga suceso y verlo sonreír y hacer lo que le gusta. Hola, mira, tenemos un amigo aquí, un fan, aquí disfrutando las carreras en Burgards. Sí, y Oscar Peinado estuvo montando uno de los mejores caballos. Ahorita está montando básicamente casi toda la cuadra para Jaime Gómez. Ha montado caballos como Flashback, la Jaconde, Dreams Divine para Mike Robbins. Así es que todavía tiene mucho por qué recorrer y por qué ganar aquí en los Salamitos. Y ahí estaba Oscar Peinado en la mañana. Vamos a ver esa repetición de su más, de este caballo que será Best Card Special. Voy a enseñar la repetición de Julio 9, Orlando. Julio 9, donde lo montó Oscar Peinado. Y estaba en la puerta número 4 esa noche. Y este caballo llega en segundo lugar esa noche. Era el 2x1, así es que no era el favorito, pero era el segundo favorito. Arrancó bien ahí de la puerta número 4. Tenía un carril para correr. Un poquito fue chocado ahí. Y creo que ese choque fue lo que le pudo haber costado la victoria esa noche. Sí, porque estaba en buena forma. Y de pronto lo forzaron a que fuera para el lado afuera. Y mira, ahí están platicando un poquito, diciendo, ay, mírame, costado la victoria tal vez. ¿Verdad? Porque lo empujó hasta casi como el carril número 6. Mira, él está aquí batallando. No está tan lejos del ganador. Y míralo, casi termina pegándole al otro caballo que estaba allá. Se endereza bastante bien. Ya no tiene chance aquí de ganar. Pero sí, con mucho esfuerzo termina adelante del número 3. Y por eso es que no vemos una descalificación aquí, José. Porque al final de cuentas, el 4 le ganó al 3. Si el 3 le ganó al 4, probablemente vemos a los jueces viendo esta carrera. Tal vez descalifiquen al 3. No sé, ¿verdad? Pero cuando el 4 gana al 3, sí se queda la carrera. Sí, no hace ningún cambio porque el caballo que molestaron todavía terminó adelante del otro caballo en esa. Así es que Oscar Peñado está a bordo del Best Card Special, la carrera número 6. Una de sus mejores montas aquí para este fin de semana. Y Oscar Peñado está peleando ahí con Rubén Lozano para el liderazgo de los líderes de jinetes aquí en esta temporada. Ellos están muy agarrados aquí en la lista de ganadores. Rubén Lozano tiene un poquito, creo que dos o tres carreras más en la victoria que Oscar Peñado. Pero esos dos jinetes están en muy buena posición para ser los líderes de jinetes al final de este año. La carrera número 7, Orlando. Antes de llegar a la carrera número 7, vamos a un corte comercial. Vamos a un corte comercial aquí. Y luego regresamos con la carrera número 7, que será la primera carrera de la Big Four. La subasta de caballos de los Alamitos ofrece con orgullo y placer las mejores líneas de caballos de cuarto de milla en el deporte. Entre sus graduados hay muchos campeones nacionales, ganadores de carreras con bolsas de millones de dólares y recientes ganadores de carreras de gran importancia. Encuentra a tu próximo campeón y ganador de carreras de cuarto de milla de alto nivel en la subasta de caballos de los Alamitos, el 2 y 3 de octubre. Para más información, visita losalamitosequaincell.com Bueno, se acerca la subasta de caballos aquí en los Alamitos, octubre 2 y 3. Aquí será el fin de semana que también corremos las finales del PCCREATERA Breeders Derby y Futurity. Será un muy buen fin de semana para visitarnos aquí en el sur de California. Carrera número 7, Orlando, Maidens, una distancia de 300 yardas, 7 caballos aquí en esta carrera. Es una carrera muy, muy interesante. En la sección de inglés hablé de esta carrera con el anunciador Mike Corona. Él estaba interesado en el caballo número 3, Mason Jar, y caballo número 5, Always in Front, que vienen de la misma carrera, agosto 7. Pero a ti y a mí nos interesa un caballo que viene de un descanso. Sí, ese es el número 4, Molly's Reason, una yeguita del garañón Good Reason S.A., de una gran, gran yegua que se llama Five Bar Molly. Ella ganó muchas carreras de alto nivel, ganó carreras de grado 1, campeona Five Bar Molly. Y Molly's Reason regresa aquí después de trabajar en la mañana. Ella hizo su trabajo en agosto 21, corrió un buen tiempo, 12.30. Aquí vamos a ver este trabajo. Empezamos el video después del comienzo, pero mira, ella está un poquito vertecita aquí, se mete un poquito para adentro, solo la tocan un poquito, le enseñan el cohete y ella termina bastante fuerte. Pero mira, eso es lo que me gusta mucho aquí, en este, qué energética se mira, qué energética se mira. Ella se nota que va a ser un caballo que a 350, a 400 yardas le va a encantar la distancia. Sí, ella arrancó muy bien, con buena energía ahí, lo vimos algunas yardas después del arranque, su jinete le pide unas cuantas veces, pero la forma que continúa después de la meta, enseñando energía ahí, galopando fuerte en la curva, parece que es una yegua que ahora sí está mejorando. Lo vimos que mejoró mucho de su primera carrera a su segunda carrera, y ahora viene de un descanso, viene con un buen ejercicio, y todo parece indicar que esta yegua viene con mejor energía, un poquito más madura a esta edad. Sí, ¿y por qué le han dado este descanso? Bueno, me imagino yo, porque tiene un calendario bastante pesadito en carreras de alto nivel, al final de año, ella está elegible para el 2 millones, los trials del 2 millones, está elegible para el Los Alamitos Oaks, que es carrera solo para yeguas de 3 años, y también está elegible para el Los Alamitos Super Derby. Y entonces las conexiones, imagino que van a estar esperando que ella enseñe un poquito de mejoramiento para ya enfocarse a estas carreras grandísimas aquí en el hipódromo de Los Alamitos. Sí, ella, hablaste un poquito de su línea familiar, Good Region S, un gran caballo que le gustaba las distancias más largas, Five Bar Molly, fue una yegua corredora, ya produjo al Five Bar Cartel, que ha sido un buen segmental, y ganó el Edbrook Millen, millonario en bolsas. Así que Molly Reason tiene toda la oportunidad de seguir mejorando aquí, regresando en un descanso desde mayo 9. Definitivamente, José. El número uno también, Forget the Cartel, 6x1, es otro caballo que también viene de un trabajo de la mañana, 12.40, el agosto 26, y fue un trabajo bastante, bastante bueno, arrancó bastante bien, corrió, terminó perdiendo contra un caballo que se llama Little Buddy en ese trabajo, pero ella terminó bastante bien en mano, así que no se duerman con el número uno, Forget the Cartel, ahí a 6x1 en la línea de la mañana. Ya, con el genito, está con el genito de Juan Pablo, ¿no? Pero como notaste, Forget the Cartel tiene un ejercicio de 12.40, agosto 14, ahí, para la buena cuadra de John Cooper. Tiene la puerta número uno, que puede ser un poquito problemática, si no mantienes un carril derecho, pero solamente tiene una carrera y parece que todavía tiene mucho por qué mejorar. Pero esa carrera número 7, muy interesante para empezar la Pick 4 en las carreras del sábado en la noche por los salamitos. La carrera número 8, Orlando, allí me puedes, me puedes decir, cualquier caballo, yo te digo, no, sí, ese caballo puede ganar. Esta carrera creo que será la más difícil de toda la Pick 4 aquí en esta noche. Sí, si hace el número 6, One Sweet Alassane, lo que puede hacer, tal vez es la más fácil de la noche. Pero estamos hablando de una carrera de 110 yardas, este caballo tiene mucha velocidad, pero una vez más, 110 yardas, este caballo nunca ha ganado en 10 oportunidades, y para mí, a esta distancia, con el riesgo que tiene, no sé, no me puedo estar súper confiado que el número 6, One Sweet Alassane, va a ser todo bueno y va a ganar esta carrera corta. Sí, en sus últimas dos carreras que ya intentó la 110 yardas, Orlando, aquí lo vemos, noviembre 6 y luego marzo 14, no arrancó, no ha arrancado bien, Orlando. Eso es lo que te pone a pensar. ¿Puedo confiar que One Sweet Alassane va a arrancar bien? No lo sé, Orlando. Esta carrera, para mí, no tengo una buena idea. Si no es One Sweet Alassane, tal vez Nasha Special ha arrancado bien en sus carreras, pero se ha cansado, pero ahora a corta distancia, tal vez sea un caballo interesante para la cuadra de Phillip González, que ha ganado varias carreras a 110 yardas con alguno de sus caballos. Tal vez ella puede ser una de esas yeguas que puede sorprender. Y el jinete de One Sweet Alassane, Leonardo González, un muchacho que había montado bastante aquí en los Salamitos años pasados, no está montando mucho en estos momentos aquí en los Salamitos, y aquí con una oportunidad en un 6x5 en One Sweet Alassane. A ver cómo le va a Leonardo González, un buen jinete, pero el 5, Nash Ice Special con Phillip González y Minor Arana, ellos han tenido una buena conexión en los años pasados. Sí, ellos también han ganado. Ahora este caballo cambia de cuadra, de Salid Rivera a la cuadra de Phillip González. Hablando de líneas familiares, ¿qué te parece el Curious Case, que viene de la gran corredora QWERTY, ganadora de grado 1, múltiples veces? No ha enseñado mucho en sus tres carreras, pero ha arrancado un poquito mal, ha sido chocada dos veces, pero baja de clase tremendamente. Esta es la primera vez que baja de clase a claiming de 10,000, así es que está bajando de clase y viene de una buena familia. Curious Case ahí en la puerta número 4. Sí, usualmente la clase, como tú mencionas, la clase es tan, tan importante en el deporte hípico. A 110 yardas, eso pues se minimiza, ¿verdad? Porque en esa forma solo es el que tenga más rapidez afuera de las puertas, pero el QWERTY no ha podido enseñar mucho en estas distancias, esta yeguita de QWERTY, perdón, este macho de QWERTY, Curious Case, pero si solo quieres ver que abre la puerta y que salga, este caballo tal vez lo pueda hacer aquí por clase, un poquito de por clase, porque es un caballo muy bien criado. No sé, esta carrera está muy, muy, muy difícil, ¿no? Es difícil. Muy difícil esta carrera, va a durar solamente como 7 segundos esta carrera de 110 yardas. Vamos a la carrera número 9, una allowance de 300 yardas. Tendremos un grupo de 8 caballos, una carrera muy buena, muy competitiva. Vienen varios caballos de buenas carreras, pero todos los ojos van a estar en el caballo número 6, Orlando Squidward, de la cuadra de Valentín Zamudio. Sí, Squidward regresa aquí en Los Alamitos, después de haber competido en Oklahoma, Remington Park, que va en tercer lugar en un derbi de más de 250 mil dólares. Se enfrentó a caballos de edad mayor que él, tuvo bastantes dificultades en la última salida, le pegaron un poquito saliendo, todavía terminó en cuarto lugar, un fuerte cuarto lugar. Y aquí en Los Alamitos ha tenido suceso, quedó en segundo en la Copa de Gobernadores el año pasado, contra su medio hermano constituent. Así que Squidward, un buen caballo. Tuvimos la oportunidad de platicar con Valentín Zamudio sobre su caballo Squidward. Aquí estamos con el entrenador Valentín Zamudio. Valentín, este sábado regresa a un muy buen caballo, Squidward, que quedó en segundo lugar en la Copa de Gobernadores Futurity el año pasado. Este año visitó a Oklahoma. Platícame de este caballo. Pues ahí vamos de regreso con él. Esperemos que regrese con ganas y fuerte, como andaba de doceñero. Pero el año pasado no fue bien. Esperemos que ahorita venga con muchas ganas después del descanso, si es que eres. Sí, descanso, pero trabajó bastante fuerte allá en Remington con buenísimos caballos. El Oklahoma Derby que corrió allá. ¿Cómo lo ve ya que está de vuelta aquí? Ah, pues es la primera carrera después del descanso. Pienso que la ocupa. Pero pienso que podemos hacer buen papel en esta carrera, si es que eres. Para que haga condición para lo que estamos preparando para los traos del Super Derby. Eso es lo que le quería preguntar. ¿Cuál es la carrera grande que usted espera de él? El Super Derby, ¿verdad? Super Derby, sí. Ok. Buena suerte, Valentín. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Valentín Zamudio en su cuadro, Orlando. Squidward. Ahora está de regreso. En Los Alamitos viene un descanso desde mayo. Mencionaste que se compitió, se enfrentó a caballos de edad más alta que él. Tres añeros y para arriba en esas dos allowances. Tuvo problemas, no arrancó. Pero empezó la temporada de tres años muy bien en Oklahoma. Una buena victoria. Un buen tercer lugar en la final de Oklahoma Derby. Parece que ahora regresa al hipódromo donde lo vimos correr mucho mejor. Casi ganando el Governor's Coffee Duty. Y parece que a Valentín Zamudio le gusta el descanso. Piensa que puede regresar con una buena carrera este fin de semana. Esa carrera es bastante competitiva. También, José, tenemos aquí al número ocho, More Than Looks, que me encanta ese caballo. Cómo ha estado trabajando este año. Todas sus carreras han sido muy buenas. Quebró su maiden facilísimamente, más de dos cuerpos. Después se enfrentó a un buen grupo y se recuperó tremendamente de quinto lugar. Terminó ganando esa carrera cuando parecía que no tenía nada de hacer en esta carrera. No parecía que iba a ganar para nada. Y ella termina quedando en primer lugar. Sí, esta es la carrera de agosto 15. Ella está en la puerta número 3. Y arranca limpio en la puerta número 3. Parece que el caballo número 6 va a ganar la carrera, Orlando, aquí. Pero mira qué bien cierra More Than Looks en la recta final. ¿De dónde viene este caballo? ¿De dónde viene este caballo? Y termina ganando, no por foto, pero por un cuello. Sí, casi medio cuerpo ahí en la recta de final. Parecía que iba a terminar en tercer lugar. Y cuando menos lo acuerdas, dices, ganó. Ganó este caballo. Cerró muy fuerte. Y ganó contra estos buenos caballos. Era su primera carrera contra ganadores. Venía apenas ganando el maiden. Subió al allowance y corrió muy, muy bien en esa victoria con el piloto Víctor Salazar. Y parece que estando ahora en la puerta número 8, Orlando, parece que esa puede ser una buena puerta considerando cómo cerró. A mí me gusta mucho el More Than Looks. Yo lo puso de primer, en mi primera posición en esta carrera. El doctor Ed Alred y el trainer Scott Willoughby, cuando les dan descansos a sus caballos dos añeros, y después los traen de vuelta cuando son tres añeros, vienen listos estos caballos. No están trayendo un caballo que no está 100%. More Than Looks la dejaron madurar. Ella lo ha enseñado todo este año. Cuatro muy buenas carreras esta temporada. Y ahorita está rodando ella. Víctor Salazar ya la ha montado varias veces. Y ella me encanta ese caballo, More Than Looks. Buena sangre. Look her over. Es la mamá del campeón mundial. He looks hot. Me gusta mucho More Than Looks. Buena puerta. Está mejorando. Y como mencionaste, ha regresado mucho mejor desde que regresó del descanso. De julio a mayo. Segundo, segundo, victoria, victoria. Muy, muy buena forma ahí para More Than Looks. Vamos a la carrera estelar de la noche. Será The Plant Overnight Handicap. Una bolsa de 15 mil dólares para los cuartos de milla. 350 yardas. Caballos de dos años. Esta es la temporada del año que empezamos a ver esos caballos de otros hipódromos. Como de Idaho, Wyoming, Nevada, Arizona, hasta Canadá. Muchos caballos de otros estados, Orlando, vienen para competir aquí en Los Salamitos. En preparación para ponerse listos para las alimentarias de Los Salamitos Wild West. Sí, el Oeste salvaje aquí. Esas carreras de los Oeste salvaje. Sí, esos caballos necesitan haber corrido en una de esas áreas, en los circuitos de carreras. Y ya cuando han puesto dos carreras, pueden ahora ya ser elegibles al Wild West Futurity. Y aquí vemos a caballos que con muy buen résumé, el Radar ganó una Futurity en Pocatelo Downs en Idaho. El Zooming for Tricks también ganó una carrera grande en, creo que, ¿dónde es? Jerome. En Jerome. Y después en este lugar, en el Bitterroot Futurity, que en Idaho, esa es la carrera de más alto nivel. 119 mil dólares, esa Wild West Futurity, muy buenos caballos allá en Idaho corriendo. Y el creador de ella, Jim Walker, perdimos a Jim Walker hace unos años, pero él era un gran caballerista de caballos cuarto de milla, el dueño de Zooming for Spots, el dueño de A-Political Patty, él fue el creador de A-Political Patty, uno de los mejores caballos del momento. Y el garañón de Zooming for Tricks, el mismo garañón que el papá de Zooming for Spots. Así que el número 5, Zooming for Tricks, se mira muy difícil, tiene el récord, tiene la sangre, tiene buenas conexiones, Ruben Lozano, el net número 1 aquí en Los Alamitos, Montia Rosa, un entrenador que gana muchísimas carreras, número 5 está muy difícil, se mira por lo menos el papel, ¿eh? Sí, se mira muy, muy, que llega con muy buena clase, ya ganó un Futurity fácilmente, con un cuerpo y un cuarto allá en Jerome, que le picó al Bitterroot, como mencioné antes, casi 120 mil la bolsa. Así es que ha corrido contra muy buenos caballos y ahora llega aquí en Los Alamitos para una buena cuadra. Todo indica que será difícil de vencer, pero tú piensas que hay un caballo interesante aquí, y puede ser que el caballo número 3, Hopeful Blue, ¿verdad? Me gusta el Hopeful Blue, es un caballo ya que tiene experiencia, no solo en Turf Paradise en Arizona, pero también aquí en Los Alamitos, se ha corrido 3 veces, con muy buenos resultados, la última vez corrió en el California Breeders Freshman Sticks for Phillies. Estas son yeguitas, dos añeras, esta fue la noche de campeones, el fin de semana de campeones aquí en Los Alamitos, y Hopeful Blue va a correr el poste de afuera, el número 9, terminando en tercer lugar. Sí, estaba uno escrachado, así que será el número 10, en la puerta de afuera, número 10, esta noche será Hopeful Blue. Y miras que arrancó limpio, no arrancó muy rápido, pero tenía limpio, y empezó a cerrar con muy buena energía, estaba como en quinto, séptimo lugar, quinto lugar, y pudo alcanzar el tercer lugar, a precio estaba 73 por 1, sí, Orlando, 6-3, 63 por 1 esa noche, para completar la trifecta. Sí, si hubieran apostado 2 dólares para The Show, mira, te ganas un poquito de dinero ahí, 63 por 1, muy buena carrera del Hopeful Blue, como tú dijiste ahí, quedando con el número 10 en esta carrera, y mire, ya está aquí como en quinto lugar, y va a empezar aquí a correr y correr, ya responde muy bien cuando le piden más, terminando en tercer lugar, en una carrera bastante cerrada, los caballos de Martha Wells, el dueño Martha Wells, corren muy bien en carreras de distancia, esta carrera de 350 yardas, no es una carrera de 300 yardas, es de 350 yardas, eso le favorece un poquito aquí a Hopeful Blue, creo yo. Sí, yo pienso que la distancia adicional puede ser una buena distancia, ya que ella tiene experiencia de dos carreras consecutivas a 350 yardas, y eso lo puede beneficiar aquí en esta carrera. Voy a enseñar el ejercicio de un caballo que viene de Arizona, Orlando, Mr. Big, Mr. Big, allá en Arizona, calificó para el Desert Classic Futurity allá, el pasado 28 de abril, no ha corrido desde abril, pero parece que todavía puede correr mucho mejor, porque debutó ganador, un buen tercero en las eliminatorias, y luego compitió en las finales. Sí, ha tenido descanso, eso es bueno, ha tenido ese trabajito, 12.5 aquí en Los Alamitos, uno de dos trabajos que ha hecho, y como tú dices, este caballo enseñó talento en ese trabajo. Sí, vamos a verlo, está en la parte de adentro, aquí en la puerta número 4, ahí va a estar Mr. Big, esta es la mañana de agosto 7, me gusta cómo arranca, arranca con buena energía, sí se carga un poquito hacia afuera, pero su jinete nunca mueve mucho sus manos, solo está preocupado en mantenerlo lo más derecho que se pueda, y el caballo está haciendo todo con su propia energía, así que este ejercicio de 12.50 creo que pudo ser un poquito más rápido. Sí, como vemos ahí en el video, el jinete agarró las cuerdas de Mr. Big, aquí lo vemos porque el caballo está corriendo un poquito para afuera, un poquito para adentro, pero mira la energía, la habilidad de correr, Mr. Big solito lo está haciendo, y gana bastante fácil este trabajo, a ver que con esos trabajitos, con su descanso, el poste de afuera, a ese precio tal vez puede sorprender al gran favorito, Zooming for Tricks. Sí, está en la parte de afuera, ahí en la puerta número 6, ahí también eso puede ser una buena puerta, a estar ahí para Mr. Big. Ese será una buena carrera para completar la noche el sábado, The Plant Overnight Handicap. Orlando, muchas gracias por todas las entrevistas, vamos a ver si siguen los ganadores, si siguen los buenos resultados. ¿Ya sabes el horario para las carreras para el sábado de la noche? Sí, tenemos 10 carreras este sábado, primera acción a 7, 10 de la noche, el gran evento especial de la noche es el Plan Handicap, y visítenos aquí en el Hipódromo de los Salamitos con la familia o con sus amigos, venga y visítenos aquí en Burgards, tenemos unas mesas de billar, tenemos el bonito bar, muchísimas televisiones para que vea toda la acción, ah, mira, mira, mira. Ya está bien practicado, ya está bien practicado, Orlando, sí. Sí, qué bueno, qué bueno. Y aquí, bueno, venga a disfrutar aquí de Burgards, aquí en el Hipódromo de los Salamitos, el domingo, todavía no tenemos la cartelera del domingo, pero sí vamos a tener unas buenas alabanzas, va a ser un buen fin de semana, y acuérdense, este fin de semana, All American Derby de Ruidoso, el domingo, All American Futurity, el lunes, grandes carreras, muy buenos caballos, caballos que han corrido aquí en los Salamitos, van a estar en acción, un buen fin de semana en Ruidoso Downs, un buen fin de semana aquí en el Hipódromo de los Salamitos. Sí, y para, si quieren los pronósticos de todas nuestras carreras, de todas las carreras de los Salamitos, mías, están en el programa de Nightlines de los Salamitos, tus Pick 4s también están en los pronósticos ahí en los Salamitos, y también tenemos las Past Performances para Ruidoso, ahí en el programa de los Salamitos, de este sábado de la noche, y para la gente que sigue las carreras de los Salamitos, va a haber caballos de los Salamitos representando allá en Ruidoso, durante toda la cartelena, caballos de dos años, hasta caballos de tres o más años, ahí están representando a los Salamitos, y caballos que corrieron bien aquí en California, estarán corriendo allá en Ruidoso Downs. Exacto, José, Caray Kylie, uno de los calificantes para el Futurity, en el Derby, está ahí Favorite Dog, muy buen grupo de caballos, hay dos caballazos en Presum, que está invicta en Ruidoso, buscando su tercer Derby consecutivo, y en la Futurity, un caballo de Dutch Masters 3, unos dueños muy activos aquí en California, Just Saving Candy, el gran favorito en el Futurity, también buscando ganar su tercer Futurity allá en Ruidoso, y esa carrera, si termina ganando Just Saving Candy, esa carrera, se va a convertir, creo que uno de los ganadores de dinero, de más altos de todos los tiempos, en el deporte, caballos cuarto de milla, y ese caballo ha ganado 851 mil dólares, y el premio para el ganador es más de un millón de dólares, se convertiría a uno de los más ricos, de todos los tiempos. Sí, Just Saving Candy, dueños de Dutch Masters 3, cuatro victorias, cinco carreras, un segundo lugar, así es que casi es perfecta, y él estará la favorita en las apuestas, en el All American Futurity. Bueno, Orlando, muchas gracias. ¿Qué importa que me acaba de decir? ¿Quién va a ganar el All American Futurity? No, no, no. Dile que me gusta el 10 para Long Chat afuera, el 10 también. Caray, pero no, gracias por toda la información, Orlando, y nos vemos aquí el fin de semana que viene. Gracias, José, nos vemos. The Southern California Thoroughbred Racing Circuit is back at Los Alamitos with the LA County Fair Meek. Opening day is Friday, September 10th. Five states races highlight the meet led by the Los Alamitos Special on Sunday, September 19th. That weekend will also feature an on-track live money handicapping contest on Saturday, September 18th. You can win a trip to the 2022 NHC. The LA County Fair Meek is back at Los Alamitos. Opening day is Friday, September 10th. For more, visit LosAlamitos.com.